Paga los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo puedes hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet. Pone tu empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Inaugurando nueva semana con toda la información a través de Canal 2 en el Día del Periodista. Esto saben ustedes, se conmemora desde que se fundara en 1810 la Gaceta de Buenos Aires, el primer órgano que difundiera las ideas patrióticas y que estaba a cargo de Mariano Moreno. A partir de 1938 se estipula que cada 7 de junio, conmemorando el día de la aparición del primer número de la Gaceta de Buenos Aires, se festeje en la Argentina el Día del Periodista. Y queremos agradecer los saludos que han llegado con motivo de este día hoy a nuestro canal. La Municipalidad de Almafuerte, el legislador Adrián Escorza, el bloque de Hacemos por Córdoba, el bloque de Almafuerte Sos Vos, el Consorcio Caminero Nº 108, la Sociedad Española, el Banco Credicop, Bomberos Voluntarios, la Central Nuclear de Embalse, la Fundación Amazonas, Biblioteca Popular Almafuerte y Cajú y también a todos los colegas de la ciudad. Y que es recíproco ese saludo que hacemos extensivo a cada uno de ellos. Feliz día para todos. Vamos ahora sí a presentar los títulos de información que vamos a ampliar en instantes. Más testeos. En la mañana de hoy se realizaron más testeos de COVID en nuestra ciudad. En instantes el director del hospital, Dr. Salvador Escabuzo, nos va a informar cuántas pruebas se hicieron y cuáles fueron los resultados. Periodistas pioneros. En el día del periodista, el historiador Fabián Tarquini hace un repaso de las primeras publicaciones y de aquellos vecinos pioneros que ejercieron el periodismo hace un siglo en Almafuerte. ¿Por qué vacuna? En la actualidad, una de las palabras más usadas y escuchadas es vacuna. Pero, ¿de dónde proviene el nombre de este sistema de inmunización que tiene que ver con las vacas? Policiales. Durante el fin de semana, la policía demoró a dos jóvenes que fueron imputados por desobediencia a un efectivo policial y las medidas adoptadas, además, se secuestraron bebidas alcohólicas y se encuentran demorados. Bien, era uno de los adelantos de los titulares. Esta mañana se realizaron testeos de COVID-19 en la Esplanada Municipal para conocer cuántas pruebas se hicieron y cuáles fueron los resultados. Estamos en contacto con la doctora Mónica Beroch, la directora del Hospital Dr. Salvador Escabuzo. Doctora, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. Doctora, ¿cuántos testeos se hicieron en la mañana de hoy? Bueno, hicimos en total 113 testeos. Estaban planificados a ser 100, pero bueno, tuvimos demanda de un par de pacientes más, así que bueno, hicimos 13 extras. Bien. Tuvimos 60 test rápidos, de los cuales tuvimos un positivo, y 53 test de anticuerpo, que esto es el test para saber si tuvieron COVID, si han creado inmunidad, de los cuales tuvimos 10 positivos. Bien. Doctora, se notó esta mañana particularmente una larga cola, y esto demuestra un marcado interés en los vecinos por realizarse este tipo de pruebas, ¿no? Sí, sí, ya habíamos tenido una buena convocatoria en los hisopados masivos anteriores, así que bueno, si bien las dos áreas, tanto el COE como el hospital, estamos con mucho trabajo, tratamos de seguir haciendo estas jornadas, porque bueno, a la gente le necesita saber si han creado anticuerpos o tienen alguna duda en el momento y desean hisoparse, así que bueno, tratamos de seguir ofreciendo ese servicio. Doctora, a ver, para entenderlo mejor, de las personas que se hicieron en la prueba, una dio positivo y otras 10 habían cursado la enfermedad, pero ya se encontraban asintomáticos, ¿es así? Claro, claro, uno testea los anticuerpos, que puede detectarse IgM, que es una enfermedad reciente, o los IgG, que ya son de carácter crónico, que ya han pasado inclusive meses desde la enfermedad. Bien. Doctora, ¿está previsto en los próximos días seguir realizando este tipo de pruebas en otros lugares de la ciudad? Sí, sí, tenemos un par de jornadas más planificadas, pero son sorpresas, porque justamente queremos ver que la estadística, ¿no?, de agarrar un grupo al azar, de que no sea tan planificado el tema de que tengan sospechas o quieren saber si no, o ir a una entidad y hacer el testeo y a ver qué resultados obtenemos de estos lugares. Bien. Doctora, con el tema de vacunación, ¿hay información sobre la continuidad de la aplicación de la misma? Sí, esta semana tenemos info de que llegan nuevas dosis, ya vamos a estar informando, porque ahí está como media retrasada la logística en la entrega, ni siquiera han ingresado a Córdoba. Entonces, tuvimos hoy el ingreso de 10 dosis nada más, que eran de segundas dosis, que ya fueron reprogramadas, porque ni siquiera estaban los pacientes citados para hacerlas, ¿sí? O sea, solo 10 ingresos, y para la semana sí nos habían anunciado que iban a estar llegando. Bien. Doctora, no hemos recibido nosotros hasta este momento la información que cada día nos provee el COE sobre la situación diaria. ¿Conoce ustedes si se han producido nuevos casos en esta última jornada de hoy, lunes? Sí, 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 ya. Se demoran a veces porque las jornadas de hisopados durante la tarde son extensas también. Antes teníamos 5 hisopados, ahora llegamos al día que son 20, 25, entonces por ahí se demora, pero sí, hoy hay muchos positivos. ¿Sí? ¿No puede ganarnos la cantidad? No, porque estaba, mirá, yo recién llego del COE y estaban cerrando. Además, también saben que los PCR se cargan en la página del Tarsis, que es del laboratorio central, iban subiendo de a uno, así que, pero de la mañana ya teníamos 10, o sea que queda todo lo que es la jornada de la tarde, más los PCR. Finalmente, doctora, no sé si usted me lo podrá confirmar, son versiones que corrieron durante la tarde. ¿Se habría producido otro fallecimiento por COVID? Sí, sí, tuvimos un nuevo fallecimiento del área privada, una paciente de sexo femenino, ¿sí? Esto es algo, son cifras que realmente nos entristecen muchísimo, que justamente el otro día hablando con ustedes decíamos que, bueno, acá no es tanto ver las cifras, cuánto hubo, hoy tuvimos mucho, hoy tuvimos pocos positivos, sino que son estos los números que nos duelen, ¿sí? Los fallecimientos, la pérdida de una vida por esta enfermedad tan desgraciada. Bien, doctora, seguiremos esperando entonces cuando haya novedades en cuanto a la continuidad de la vacunación allí en Sociedad Española y estamos a la espera de esa información. Gracias por atendernos, ¿eh? No, hasta luego, buenas noches. Muy bien, ahí estaba la directora del Hospital Municipal, doctor Salvador Escabuzo, la doctora Mónica Beroch, confirmándonos esto, la cantidad de hisopados y de pruebas que se hicieron esta mañana, un positivo y 10 personas que habían cursado la enfermedad. Además, nos confirmaba esta triste noticia del fallecimiento de una vecina de nuestra ciudad en la jornada de hoy víctima del COVID-19. Seguimos con este tema y si hay algo que estamos escuchando desde hace ya bastante tiempo es esa palabra vacuna, ¿de dónde viene? ¿Por qué vacuna? ¿Qué tiene que ver con las vacas? Bueno, vamos a intentar contarles un poquito de dónde proviene esta palabra vacuna. Y tiene que ver con un médico, Eduardo Jenner, o Edward Jenner, un médico inglés, que nació en 1749 y murió en 1823, que es llamado el padre de la inmunología y se dice que su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre. La cuestión es que él se convierte en un afamado investigador médico rural cuyo descubrimiento de la vacuna antivariolica tuvo trascendencia definitoria para combatir la viruela. El 14 de mayo de 1796, Jenner probó su hipótesis inoculando a un niño de 8 años, hijo de jardinero de su casa, con la viruela de las manos de una lechera que estaba infectada de la viruela vacuna por una vaca, cuya pígola y cuelga de recuerdo en la pared de la biblioteca de la Escuela de Medicina de San Jorge. A partir de allí comienza a tejerse en el ámbito rural donde vivía Jenner toda una desconfianza de los pobladores porque decían que este médico experimentaba con animales, puntualmente con vacas, y que si la gente se hacía esta prueba o esta, todavía no se llamaba vacuna, claro, esta práctica podía llegar a incluso que le crecieran apéndices de vacuno. Jenner inoculó a este niño en ambos brazos ese día, lo que produjo posteriormente fiebre y cierta inquietud, pero ninguna infección grave. Y posteriormente le sometió al procedimiento del método habitual que se usaba para inmunizar en ese momento, que en ocasiones suponía encontrar la enfermedad y no se produjo ningún síntoma y el niño más adelante fue probado con material y no mostró ningún tipo de infección. Al usarse, digamos, con las vacas puntualmente, es donde provendría, según la historia, el término vacuna, de allí que haya sido usada por este médico inglés, Edward Jenner. Bueno, volvemos a la realidad que tiene que ver con las restricciones, las nuevas medidas que entraron en vigencia a partir de hoy, y que está bueno recordar porque por allí hay dudas en cuanto a algunas cuestiones que se pueden hacer o no se pueden hacer y cuáles están autorizadas o no están autorizadas. Bueno, la cuestión es que en el caso de las actividades, comenzando por ejemplo, en el caso de las actividades religiosas, están suspendidas, las obras de construcción privada solamente se pueden realizar trabajos en el exterior de las viviendas habitadas y en viviendas sin habitar u otras obras en construcción también se pueden desarrollar. En cuanto a los bares y restaurantes, pueden permanecer abiertos hasta las 19, solo en espacios al aire libre y hasta 4 personas por mesa, luego podrán funcionar con la modalidad delivery hasta las 23. Queda suspendido el sistema TKW ahí fuera de las obras habilitadas para la circulación. Los centros comerciales, como por ejemplo, de hecho no tenemos en Alma Fuerte, pero un shopping o un paseo comercial y salones de fiestas, cines, teatros, bingos y casinos, deben permanecer cerrados. Los comercios no esenciales pueden abrir sus puertas hasta las 19. En cuanto, por ejemplo, el sistema de pagos como RAPIPago o Pago Fácil, dentro de los horarios establecidos para comercio, respetando todos los protocolos de ingreso de personas. Las reuniones familiares o sociales quedan suspendidas, tanto en ambientes públicos como privados. El transporte público podrá ser utilizado únicamente por personal o trabajadores esenciales. El tema de las mudanzas, esto se toma como una actividad comercial, dentro de la ciudad solamente podrán llevarse adelante respetando el horario permitido de 6 a 19, pero no se puede hacer una mudanza cruzando de un departamento a otro. Actividades deportivas y recreativas quedan suspendidas en gimnasios y natatorios, clubes en todas las instalaciones y la actividad deportiva grupal, tanto en ambientes cerrados como en el aire libre. Se habilitan patios de juego en parques y plazas. Se inhabilitan, perdón. Quedan inhabilitados patios de juego en parques y plazas. En paralelo quedan habilitadas actividades deportivas de carácter individual como caminatas, ciclismo o running de proximidad. Los turnos médicos y de rehabilitación quedan vigentes. La actividad educativa, bueno, hoy hicimos un recorrido por todas las escuelas de la ciudad, en todos los niveles educativos hay clases de manera virtual solamente. Al mismo tiempo, los jardines maternales o guarderías no tendrán atención presencial. A su vez, las actividades periescolares como cursos específicos y capacitaciones en oficios continúan de manera virtual. El poder judicial se considera esencial, sigue funcionando. Y en cuanto al turismo, queda prohibida la circulación interdepartamental e interprovincial, excepto para actividades y servicios esenciales como con un certificado otorgado por la aplicación Cuidar. Bueno, algunas de las medidas que hay que tener en cuenta en el momento de realizar algún tipo de traslado y, indudablemente, son las nuevas restricciones o medidas que rigen a partir de hoy hasta el próximo 18. Bueno, acaba de arribar la información del COE y lo decía recién la doctora Averoch, hoy creo que es el récord de cantidad de casos positivos, según los registros que estamos llevando, se han producido hoy 35 nuevos casos de COVID-19 en nuestra ciudad, lo que lleva a 1.423 positivos totales históricos, se encuentran 169 casos activos, se han producido hasta el momento 1.236 altas, hay 18 test en espera, 669 vecinos se encuentran aislados, se han realizado 4.192 test históricos, se suma, como lo decía la doctora Averoch, un nuevo fallecimiento que eleva la cifra tristemente a 18 y se encuentran personas en lista de espera 21 y hay 11 internados. 35 nuevos casos y aseguramos esto es el récord de contagiados en Almafuerte, en una jornada que ha elevado indudablemente el número y habla a las claras de lo que vienen manifestando las autoridades sanitarias de la ciudad a tener muchísimo cuidado más que nunca ante esta ola que se presenta realmente muy virulenta. La cooperativa de servicios públicos Almafuerte Limitada informa el horario de atención de lunes a viernes de 7 a 12.30, como sugerencia evitar aglomeración y demora en los trámites accediendo a las vías de contacto para reclamos y trámites administrativos a los teléfonos 3571-63-1052, 3571-561841 o al correo electrónico reclamos arroba copal punto cop. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Caritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827. La cooperativa continúa avanzando en su plan de inversiones en infraestructura de los servicios y adquirió un conjunto de 11 nuevas celdas modulares en media tensión que en forma individual y en su conjunto contempla equipos de protección y maniobras, interruptores de potencia y seccionadores para la subestación principal. Los equipos fueron adquiridos a una empresa nacional con vasta experiencia en el rubro. Este cambio de tecnología y moderno equipamiento viene a reemplazar equipos de casi 50 años de antigüedad con el objeto de brindar mayor seguridad, protección y control de los equipos de transformación instalados y las líneas de distribución en media tensión, conformando parte de una solución integral al servicio de energía eléctrica. La fabricación, instalación y puesta en marcha demandará más de 12 meses de trabajo por lo que está prevista su puesta en marcha durante la primavera del año próximo 2022 y la inversión total del proyecto asciende a 40 millones de pesos para el desarrollo y crecimiento de la ciudad y se logra con el aporte de todos los asociados de la institución. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada 90 años brindando los servicios esenciales 90 años progresando juntos Segundo bloque en los 30 minutos y en el Día del Periodista quisimos conocer los inicios del periodismo en Almafuerte y para ello echamos mano a quien más sabe de la historia de Almafuerte, a Fabián Tarquini que nos cuenta quiénes fueron los que iniciaron la carrera del periodismo o la práctica del periodismo en Almafuerte hace ya casi un siglo. Lo primero que tendremos que recordar es al fundador de nuestra localidad que él trabajó de periodista, digamos, en épocas muy difíciles compró los derechos de un diario también allá por 1890 para batallar por sus ideas políticas y bueno, creo que la figura máxima nuestra, la figura señera dentro del periodismo de Almafuerte es el doctor Pedro Molina y después su hermano Abrán, obviamente, que secundaba su labor. Y ya en el ámbito netamente de Almafuerte en los primeros tiempos hay que hablar de corresponsales de la zona del Salto como don Paciano Cabrera Molina o don Félix Fonfrías que estuvo muchos años trabajando para el diario Los Principios De él hemos rescatado, digamos, mucho acervo histórico, digamos, de Almafuerte y de la zona gracias a, digamos, esas notas muy amenas que hacía don Félix Fonfrías. Fabián, imagino que era gente con una cierta instrucción respetada y que tenía la posibilidad de hacer esto ejerciendo el periodismo de alguna manera para, bueno, mostrar lo que pasaba en su comunidad o en su región. Sí, así es, gente, o sea, digamos, no había una escuela de periodismo eso hay que hablar recién después de la década del 40 o del 50 que recién se creó la escuela de periodismo en Córdoba pero anterior a eso, cualquier persona con un poco de instrucción digamos, y con vocación de servicio porque en definitiva esto era una vocación de servicio no hay que olvidarse que antes del periodismo escrito o digamos, en nuestra zona sobre todo corría mucho esa cuestión de el que iba de paso contaba todos los pormenores de las localidades o venía trayendo noticias a lo mejor en esos largos viajes de caminos de huellas y de carretas venían amenizando a lo mejor con todos los pormenores que iban encontrando datos en el camino y bueno, y a través del carteo, ¿no? obviamente pero, este, ya te digo era una vocación de servicio y esta gente, como las que nombro, digamos lo hacían de vocación Don Paciano Cabrera sobre todo él escribía mucho para el Diario de la Voz y yo no me acuerdo, sí mandaba notas al Diario de la República creo que también en cambio Don Félix Fonfría él tuvo mucho ligado a la Iglesia y no hay que olvidarse que el Diario de los Principios en definitiva estaba manejado un poquito por la Iglesia y, bueno, y Don Félix, digamos a través de esa vinculación y su preparación y sus viajes permanentes a Córdoba logran, este él y un hermano también me voy acordando perdonen las digresiones, ¿no? un hermano que se llamaba Jorge también, que murió muy jovencito eran hijos de Don Pedro Fonfrías Don Félix alcanzó a nacer una corresponsabilidad después de otra gran pionera del periodismo no gran digamos la pionera del periodismo más fuerte que fue Doña Emma Coraglia Bueno, ahí nos vamos a detener un poquito estamos a principios de la década del 30 una mujer joven soltera que tiene la osadía de publicar una revista y nos vas a contar un poquito qué trataba esa revista y por qué después de algunos números nada más tiene que dejar de salir obligada aparentemente Sí, así es la señorita Emma Coraglia yo la recuerdo muy bien y mucha gente sin duda todavía existe muchísima gente que la ha conocido por su actuación dentro de la docencia y también dentro de digamos de su vinculación a la iglesia católica allá por el año 30 casualmente ella toma la iniciativa de hacer una revista una revista cultural que justamente le puso el nombre de cultura pero para esa época una mujer con semejante emprendimiento fue realmente algo una osadía muy grande que la pagó bastante caro porque las críticas fueron muy duras contra su persona y digamos con su digamos le atacaron muy feo en esta cuestión de la moral de la época ¿no? moralina digamos en este caso y así que la pasó bastante mal pero así mismo ella llegó a hacer tres o cuatro números a publicar salía quincenalmente me parece ya vamos a corroborar el dato de todos modos ya voy a buscar para que muestren algo y bueno y ella no tuvo que dejar de editarlo realmente porque parece que la llamaron al orden ¿no? sobre todo su consejero espiritual ¿no? el sacerdote de esa época digamos tal vez para protegerla más debe haber aconsejado sin duda que dejara de hacer esa publicación ahora cuando decís la moral de la época he tenido oportunidad de ojear esos originales que están en tu poder y lo osado que había era publicar que un muchacho le mandaba a decir a una chica vía revista de que era muy linda y esperaba verla a la salida de la iglesia eso era lo bravo del mensaje sí 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 porque de todos modos ella era muy jovencita y sin duda que participaba la juventud de su época ¿no? porque se hacían picnic se hacían bailes tipo familiares y todo lo demás era la costumbre de la época y sin duda no era tan fácil entablar una relación con una chica y por ahí la revista facilitó esta cuestión ¿no? de esquivar un poco la digamos la la visión tan conservadora de los padres y de alguna manera llegar a relacionarse con otra persona y sí tenía una página donde por ahí hacían esos comentarios digamos ese pequeño carteo simulado y algunos se digamos se conectaron a través de poesía ¿no? muy elaborada en la época para declararse o de pronto reclamar alguna prenda de amor por ahí ¿no? Podemos asegurar que Cultura esta revista editada algunos números nomás por Emma Corayle fue la primera publicación periodística de Alma Fuerte sí 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 y se publicaba en una imprenta que se creaba justamente en ese año 30 ¿no? una imprenta que vino a instalar don Américo Ferrer fue el primero era Américo Ferrero y Huerta era el socio unos socios que hicieron pusieron una imprenta en Alma Fuerte la primera de Alma Fuerte instalada ahí en la calle en la casa que era de don Antonio Macharulo ahí en mitad de cuadra sobre la vereda de la farmacia de Garay digamos por ahí sí 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 Fabián después hay que venir a la década del 40 la publicación de repiso con el heraldo que también sale algunos números sí no el heraldo el observador observador claro observador sí porque el heraldo era de la iglesia evangélica me parece que hizo don Sicardi me parece que hacía una revista que se llamaba el heraldo me parece ya tenía connotaciones de la iglesia evangélica pero el observador sí también por un poco de que el rector del José Manuel Estrada el presbítero Dardo René Rodríguez tenía vinculaciones con un diario y yo no me voy a acordar el nombre del diario un diario de yo no sé si no era el diario La Razón o algo así y después el logro de que por publicidad o canje de publicidad o algo así se introdujeran dos o tres páginas de un periódico local digamos con noticias locales y ahí nace el observador digamos de la mano del padre Rodríguez pero el que manejaba todo era un muchacho de apellido Repiso que no me acuerdo en este momento el nombre porque creo que eran dos o tres hermanos uno de estos muchachos manejaba esta cuestión y lograron sacar varios números también del observador pero venía como suplemento de otra publicación como pasó en Los Cóndores que también dentro de creo que de la misma revista venía un periódico de la localidad Los Cóndores Nos vamos ahora a la información policial de lo que ha ocurrido el fin de semana no había denuncias de hechos contra la propiedad solamente un accidente de tránsito con consecuencias leves para una ciclista y también se demoraron a dos jóvenes que fueron imputados por desobediencia a un agente policial y también se les secuestró bebidas alcohólicas además de hacer caso omiso a las nuevas reglas de restricciones que imperan en toda la provincia debido a la pandemia del COVID-19 es todo lo que ha ocurrido en el ámbito policial durante este fin de semana en nuestra ciudad última pausa venimos enseguida ya con el último bloque Carlos Menichetti Repuestos una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor cerca de la industria con rodamientos correas bulonería elementos de seguridad lubricantes ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o explosión de reconocidas marcas como The Wall Stanley Black & Decker Bosch Dago Empaggio acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio Carlos Menichetti Repuestos máquinas y herramientas seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143 554582 Carlos Menichetti Repuestos Isel agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio por distribución llamar al 0351 155-33-0033 Zona Rural San Antonio Córdoba Alquiler de dispenser frío calor distribuye en Almafuerte Casa Sánchez Último tramo de los 30 minutos de hoy vamos a ver cómo abrió la semana el mercado de granos de Rosario la soja la soja hoy en Rosario disponible 330 dólares la tonelada 190 dólares a futuro para el maíz 205 para el trigo no tuvo cotización el sorgo ni el girasol hoy en Rosario bueno echamos un vistazo cómo estará el tiempo en los próximos días en la ciudad hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos grupo asegurador la segunda despejado para mañana martes tendríamos una mínima de 8 una máxima de 20 el miércoles parcialmente nublado 10 la mínima 22 la máxima descenso de temperatura para el jueves en cuanto a la mínima 2 solamente marcaría el termómetro con una máxima de 18 grados y el cielo parcialmente cubierto la farmacia de turno en la ciudad para las próximas horas estará de turno hasta mañana hasta las 8 de mañana farmacia Rosy de Azaín en Pedro Semolina 600 y desde las 8 de mañana y hasta las 8 del miércoles Favaro de Bacondivo en Pedro Semolina y Guillermo Rauso gracias por su atención nos reencontramos mañana a las 21 con suceso semanal llega ahora como cada lunes contacto agroindustrial gracias buenas noches gracias